Continuamos aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de FBTV. Ustedes siguen escribiendo a través de nuestro canal YouTube. Por ejemplo, aquí dice Raisa Rodríguez. Buen día, señora Costa. Pobre señor, si así tratan a su propia gente, ¿qué queda para los demás? Son diabólicos. Son unos delincuentes, señora Raisa. Después tenemos, no quieren agarrar escarmiento. Después aquí hay unas expresiones que no se pueden repetir, pero dicen que tienen, que roban. Luego hablan que comen pan con mortadela. ¿Qué haces desencantando a los venezolanos? Ahora debemos estar más unidos que nunca. Adelante, Carlos, y no le hagas caso a esos comentarios. No sé a cuáles comentarios se refiere, pero igual no queremos desencantar a nadie. Buenos días, Carlos. Saludos de Santiago de Chile. Después dice, me refiero a ciertos comentarios negativos. Es lo que ustedes escriben. Continúen comunicándose con nosotros. Y más adelante les tengo un audio de nuestro colega Agustín Acosta, que fue transmitido en la tarde de ayer en una estación de radio local, en Actualidad Radio, sobre una información aparecida en la cadena CNN. Y que es importante que lo destaquemos. Pero eso un poco más adelante. Por cierto, Agustín va a estar conversando con Leopoldo Castillo en el espacio El Citizen, más adelante a las 11 de la mañana del día de hoy. Pero ha llegado el momento de revisar cómo amanece Venezuela. Y, como siempre, iniciamos nuestro recorrido por Caracas, la capital del país. Allí está Derlis Merchand Pérez. Ella nos tiene la información de lo que es la agenda del día de hoy y lo que ha ocurrido en las últimas horas. Derlis, muy buenos días. Adelante. Buenos días, Carlos. Feliz jueves para ti y para quienes nos acompañan a través de la señal de FTV Miami. Este miércoles se registraron 418 nuevos contagios de coronavirus en toda Venezuela y se produjeron cuatro decesos. Con los datos de la jornada, la cifra total de contagios por COVID-19 llegó a 10.408 y un centenar de fallecidos. La cuarentena radical en el estado Miranda y Distrito Capital se mantuvo. Ayer hubo más restricciones para movilizarse entre los municipios de ambas regiones. Nicolás Maduro también informó que habilitarán las instalaciones del Poliedro de Caracas, una estructura que originalmente era utilizada para espectáculos, va a albergar ahora a los pacientes con COVID que estén asintomáticos. Mientras tanto, las comunidades que tienen a los hoteles que fueron habilitados como lugares de cuarentena para los pacientes con COVID siguen en protesta por el temor al posible contagio. Carlos. Muchísimas gracias, Derlis. Derlis Marchand nos entrega esta información. El Poliedro de Caracas. El Poliedro de Caracas creo que tiene un aforo cercano a las 8.000 personas, 8, 9.000 personas, solo sentados. En lo que llaman la olla o el plato del poliedro, caben otras tantas. Allí piensa Nicolás Maduro asinar, porque no es que crean ustedes que eso lo están preparando. Cuando uno escucha estas informaciones y tiene en la cabeza un esquema de cosas bien hechas, usted se imagina que el Poliedro de Caracas, que es una sala de espectáculos, un coso inmenso para espectáculos, usted lo imagina condicionado, con camas, con servicios, con baños portátiles, con baños, no, 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 los van a hacinar, los van a tratar, bueno, como si estuvieran en un campo de concentración, porque así actúa el régimen. Si no, veamos el video del principio. Vamos ahora al Estado Táchira, porque Fabiola Niño ya está lista con la información desde San Cristóbal. Hola Fabiola, buen día. Hola Carlos, buenos días para ti y para toda la audiencia. Nosotros desde aquí, desde el Estado Táchira, llevamos las informaciones que han ocurrido en esta entidad, en las últimas horas. Comencemos con el COVID-19, ya lamentablemente comenzaron a ingresar a los centros asistenciales, trabajadores de la salud, médicos y enfermeras que ya están en la sala de aislamiento, en la ala de aislamiento del Hospital Central de San Cristóbal, ya con prueba PCR positiva, esto que ya ha confirmado el COVID-19 a estos trabajadores de la salud. También recordemos que hace algunos días los enfermeros dieron un ultimátum a los representantes del régimen aquí en el Estado con relación al suministro de los equipos de bioseguridad. Las 72 horas se cumplen ya a final del día de hoy, se está transcurriendo las últimas 24 horas. Esperemos saber cuál es la decisión de los enfermeros específicamente con este paro institucional que estaban convocando de no ser escuchadas sus peticiones. En el día de ayer, los representantes tanto del Colegio de Médicos, representantes de la Sociedad Civil y también de Médicos Unidos, los representantes, perdón, del Colegio de Enfermeros del Estado Táchira y de Médicos Unidos fueron a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo a introducir un documento exigiendo específicamente esto, los equipos de bioseguridad que necesitan para seguir trabajando. Hicieron algunas denuncias importantes como es que se están siendo amenazados los trabajadores de la salud que de no ir a los centros asistenciales en donde tienen que trabajar van a ser buscados por el FAES y presentados ante la Fiscalía. Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos. Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami. Gracias, Fabiola. O sea, irnos a buscar con el FAES y llevarlos a la Fiscalía. Me estaba preguntando si cuando Diosdado Cabello dijo que tenía COVID, lo va a buscar el FAES, lo va a llevar a la Fiscalía, le van a poner un uniforme y lo van a tirar en el poliadero de Caracas. Yo te aviso, Chirulí. Nos vamos al oriente del país. Ahí está Jesús Albino en el estado de Anzuategui con información sobre esa región de Venezuela. Jesús, buenos días. El contacto es contigo. Gracias, Carlos. Buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado de Anzuategui para contarle a nuestros televidentes situaciones que se están presentando en el oriente del país. Y es que se han detectado mafias, personas que se encuentran vendiendo cupos en las estaciones de servicio. Recordemos que hay irregularidades en el suministro de combustible. No todas las estaciones de servicio están trabajando todos los días. Y en las que están trabajando, pues hay algunas personas que se dedican a vender los cupos. Hacen las colas o se ubican en los primeros lugares de estas estaciones de servicio para posteriormente vender estos puestos en precios que oscilan entre 5, 10, 15 y 20 dólares según el tamaño del vehículo. Algunas de estas personas han sido detenidas. Hace aproximadamente 3 semanas se detuvieron cerca de 17 personas y el día de ayer se detuvieron 5 personas que estarían vinculadas a estos grupos. Ahora, pues llama la atención que las estaciones de servicio están bajo resguardos de cuerpos militares. Entonces, ¿cómo se permite que estas situaciones ocurran? Que han venido siendo denunciadas por muchos usuarios desde que inició el problema del combustible. Es la información que tenemos por los momentos. Carlos, continuamos contigo. Muchas gracias, Jesús. Estaremos pendientes durante el día de tus contactos para Noticias EBTB. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos y continuamos nuestro recorrido por Venezuela. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias!